Tengo que grabar, tengo que grabar, se me había olvidado, ya, toda esta introducción, primero, para que cuando sigamos usando diccionario, whatever, tengan en cuenta siempre este, este hecho, ya, en castellano nosotros usamos una palabra para millones de cosas, tierra, la misma palabra para, y quizás cuantas otras tierras también nosotros hablamos, yo la puse aquí como ejemplo, ya, en inglés es una palabra para cada contexto que queremos usar, por eso, a nosotros nos puede sonar confuso, pero por eso los gringos cuando hablan, etcétera, no se equivocan, ningún gringo va a pensar que cuando usa la palabra dirt, se refiere al planeta, porque la palabra dirt es completamente distinta a él, esto sería como que, no sé vos, yo escribía acá, tierra, perro, mar, son palabras completamente distintas, en inglés, en castellano, tierra, esta es la página en tu libro, Lesson 8, Page 108, Page 108, Page 108, Esta unidad hablaba de esto, de este tema en particular, digamos, el medio ambiente, y, o, no sé, ¿se acuerdan o no? ¿Habíamos empezado con eso? ¿Sí o no? ¿Dónde va? This is a reasoning, bien, this is a reasoning, 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 ¿no? El objetivo final, de parte de acá de la clase, va a ser a mejor. ¿Cuál es a mejor? Ojo. Mira, dice A. ¿Qué es A? Un. Entonces lo puede hacer un reportaje. No suena la traducción. Un reportaje, un reporte. Pero, a ver. No es nominante un reportaje que es un reporte. Podríamos tomarlo como si fuera algo similar. Pero no tiene nada que ver de modo. Un reportaje que la autoperiodista. Son cosas que vienen con noticias. Un reporte puede ser noticias. Pero, ¿qué es un reporte? Por ejemplo, puede ser algo escrito. Hablar sobre un tema. ¿Desde qué punto he visto? Dando hechos. Dando hechos. Cosas que hayan pasado. Si yo vengo para acá, viene alguien llegando. Recuerda. Si yo vengo para acá. Informame. Recuerda, me informa. Hechos. Esa es la forma. Esa es la figura. ¿Qué es? Señor Montesino está cerrado tratando de entrar. Y no puede. Dios. Lo tengo dobles en el... No hay que esperar. ¿Cuatro? Voy al baño. Vaya. Pierda su tiempo como usted quiera. No. ¿Ve? Por ir al baño, mire las notas que va a tener. No, no. No, no. Sí, no. ¿Por qué? Cero. Cero. Cero disfunción en la mano. ¿Sí? Cero límite. Sí. ¿Qué pasa? ¿Y podrías hacer tu... ¿No? 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 No, es por una compañera. ¿Qué pasa con la foto y te la traigo? Muchas gracias. ¿Está bien o no? O sea, taking care. Es un verbo. Miren, el motivo en el que. El verbo es take. Miren, es que sigue siendo un verbo. Pero es el número de acción. Taking care. ¿Qué es taking care? No. No. Casi. 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 Recuerden que la palabra con ing, si está al principio de la frase, no es ando o endo. Es el verbo. Con er. Con ar. Ir. Cuidar. Ah, lo que sea. ¿Cuánto? Esto es ing, cuando es ando o endo. Cuando está el verbo vi. I am. Yo estoy cuidando. Ahí sí suena. Pero así solito, cuidando de la frase, no. Cuidado. Esa es la forma de lo que. Es el tipo de voz. No siempre es así. Y tenemos una pregunta. The first thing there is a question. What do you do? What do you do to care of the environment? Environment. 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 que significa environment, Scarlett, Javiera Paz, que significa environment, no, nadie entonces, ¿Qué es? Acá lo escribieron, espérate. No sé. Oh, qué feo, qué feo, Javiera. ¿Y aquí hay Martina? Medio ambiente. Medio ambiente. ¿Se lo significa la mitad del ambiente? ¿Cómo o qué haces tú para cuidar el medio ambiente? Así por cierto. ¿Qué haces? ¿Qué haces para cuidar el medio ambiente? Eso va a ser el fútbol. ¡Cantemos! ¡A report! First of all, look at the words and phrases in the box. ¿Cuál de estas está relacionada con el medio ambiente? ¿Qué es global warming? ¿Qué es global warming? ¿Qué es global warming? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Plata. ¿Cuál es la sensación, ya? Participe. Sí, estoy escribiendo. Sí, estoy escribiendo. Pero participe. ¿Ya? Después, cómo no. ¿Cuál es la idea? Recycling. Reciclar. ¿Cierto? Tienen energía, se digan, pero no es reciclar. Sí. Es la opción. El nombre, nada más. Using plastic bags. ¿Qué es using plastic bags? Usar. Usar menos plásticas. No, no dice menos cosas. ¿Dónde dice menos cosas? No, no dice menos cosas. Dice usar bolsas plásticas. No sé, no. No se lo que quiere. ¿Y le inventas palabras como un amigo? ¿Cierto? Literary. Where is littering, Mr. Antonio? What is littering? What is littering? What is littering? Ah, no le dije sí. No sé, no lo sé. No le dije. ¿Por qué no hay chabuelos? ¿Y qué es eso? Come on. What is littering? Why is litter? Litter. Otra palabra sinónimo Garbage Trash Por ahí va Basura, pero este es el verbo Esta es la acción Eso Botar basura, tener basura Ensuciar Liter Is basura Litering es transformar esto en el verbo La acción Ensuciar Reusing And reducing Very important Ok Tenemos listening que no está fácil Tampoco está difícil Miren acá Listen to the following report And discuss What the three R's Stand for Conocen eso, cierto Las tres Las tres Ya Listen Pero lo que pasa es que Que tú sepas el nombre de No significa Que sepas Que son Que significa cada una de esas ¿Qué quiere decir Reuse Reuse And recycle Eso es lo que sale en this report Esa información ¿Cuál? ¿Qué quiere decir que no tiene que ver con reducir la basura? ¿Por qué se produce la basura? ¿Por qué se produce la basura? ¿Por qué se produce la basura? Porque en ese lado Porque si yo dejo de consumir plástico El proveedor La dejará de fabricar Por eso no tengo en bolsa ¿Sí? Ahí lo sube últimamente Yo voy una vez a la semana ¿Dónde se lo hace? ¿Otra pan? ¿Otra cosas? Todos vienen puertos plásticos Aunque sobre el cambio no me da bolsa Se redujo Ahora El hit Papel higiénico Envuelve el papel higiénico con papel Ok Estamos conversando Me está cayendo bien Hay alguna marca de fideos Pasta Que también está Algún envase En papel O algún tipo de papel O algún envase así No plástico Ahí les creo Pero Ahora Ahí no está ¿O no? Pero Miren Dato interno va encima Se supone que esas bolsas son Primero recicladas Están hechas De material reciclado Y después que también se Disuelven Son degradables Son degradables Se supone No sé si vio Pero degradables Ya Vamos a escuchar este reporte Lo vamos a escuchar un par de veces ¿Qué tal es? ¿Qué tal es? Trap 20 Students Book Page 108 Activities 2 and 3 Como les decía Es un reporte Donde sale ¿Qué significa Las tres R? Y eso es lo que yo necesito Que ustedes traten de escuchar Traten de entender Donde está esa información ¿Ya? What do they say About those Reduce Reuse And recycle For a better life Reduce Reuse And recycle For a better life Tons of garbage Are thrown out Around the world Every day How can this be possible? How does our planet Hold on? The earth Needs our help And together We can do something To change This situation Fortunately There are three Magical words That can help us Reduce Recycle And reuse Would you like to know What this is about? The first R Is for reduce Which means Using fewer resources Think about it There are many things You don't need And so When you shop Do it differently Look for things That will last And take your own Canvas back Instead of using The plastic disposable Ones that stores provide In that way You are reducing The amount Of unnecessary waste In plastic The second R Is for recycle Which is the process Of converting waste materials Into new materials And items Recycling Recycling has benefits Like reducing the amount Of waste created Saving energy Conserving natural resources And creating jobs Among others The third R Is for reuse Which means Using something again Instead of throwing it away There are many items You can reuse For example Clothes Glass jars Paper Plastic bags And even food Food scraps Can become compost With just a bit Of imagination You can reduce pollution And help the earth Become a cleaner planet So Muy difícil Definir un bien Atleto Reduce Practical This is discussion Discussion time Discussion point Okay Reduce Se refiere a Menos recursos Desde que punto de vista Primero Yo nombré una forma Reduce Pero acá no otra Es el punto Queda Antes de eso Eso era menos Lo que Yo lo olvidé Porque tanto Era Alguien escuchó Cuando vayan a buscar ¿Qué es lo que van a buscar? Ah Si el que de verdad lo necesitan Y compren cosas que duren Eso decía el número Comprar cosas que duren Si yo voy a comprar A los chinos En una cuestión Tracto Me cuesta 300 pesos Yo sé Que a los 10 minutos Hasta poca Va a ser Convertida en un Poco de basura Si voy y compro Una cuestión De buena calidad Y yo sé Que me va a durar Tiempo Años No voy a generar Más Feliz La risco ¿Aing cuánto tengo? La segunda ¿Qué la nombraron? Era reciclar ¿Qué significa Reciclar? No se sube Usted tiene que saber Con chiquillos Usted nació Con el chico Reciclar ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Saben de qué Estaba hablando? Yo creo que Se olvidaron Todo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y qué pasa? Transform Something Into Something Different Reciclar Transform 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé, yo que todavía no, cuando me voy por frente a la comisaría, en Solvín, cuando se la pongo en el almirante de la torre, por ahí en el sector, hay un negocio que dice, compro latas, compro pobre, compro bronce, compro, montones materiales. Tomar una materia prima, que está presente en algo, en algún lugar, y esa materia prima transformarla en un negocio. Cuando, por ejemplo, usted ve con un computador que ya no funciona, algo así, lo desarman, ¿qué le puede sacar al computador? Oro. Oro. ¿No lo digo el computador que ha hecho de oro? Puede sacar 0,01 gramos quizás del procesador, pero si juntáis 100 procesadores, puede ser un poco de oro, más o menos. El proceso es largo, difícil de hacer, no es poco para que lo hagan ustedes. No, 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 no. Dos quejas y una independientemente nada, pero una se abren al disco, la otra no se había y la otra era inutilizada. Entonces, una la voy a practicar, la otra le saqué de las cosas, la la que también la puedo practicar, y la del medio les saqué las cosas que me sabían. Entonces, saqué tres riscos duros, o cuatro, o así. ¿Y dice que no le? Sí, dos amigos. Acuérdate. Eso lo utiliza. Pero eso no es básico, claro. Porque tú tomas tu disco duro. No lo compartimos. No lo compartimos. Entonces, si el tirogobito sea como un disco duro. Eso se llama reutilizar. Reutilizar. Esa es la tercera era. ¿Ya? Y yo, mi chaleco, este chalequito, en vez de botarlo, porque ya no me gusta, no está malo, no tiene nada. ¿En vez de botarlo en la basura? No lo regalan. Se lo regalan el tirogobito. Se lo regalan. ¿Vale? ¿Qué se vino todos los días? ¿No por qué doy? No sé. ¿Se lo van a arrastrar al baño? ¿Para un paero y se lo llevó? ¿No lo ha ido? Se se llevó al fútbol. Miren. Esa actividad. Avian-C. Avian-C. Ap癖. The supermarket. Take the things you don't ignore. Avian-C. Ap癫. Raf. grans. T coincides. Do it yourself. Then we will discuss. Brian. Ah. Gracias. 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 When you go to the supermarket, you can take your own canvas bag instead of using disposable ones. Canvas. ¿Qué significa esa palabra? Muy buena traducción. Lienzo, si es que se ve en un contexto de arte. ¿Puede, por favor, ir a avisarle a la tía, a la tía, a la tía, a la tía, a la tía. ¿Por las dos? La palabra canvas en un contexto de pintura, en la clase de arte, canvas, es el lienzo. ¿Ya? Ese que se pone en un marquillo y que está... Ustedes saben, el lienzo. ¿Pero de qué está hecho el lienzo? ¿Por qué se llama lienzo? ¿De qué? ¿Pero de qué es el lino? Tela. Por ese lado. ¿Ya? No es que sea una bolsa de lienzo. Una bolsa de tela. That is the thing. A canvas bag, ¿significa eso? En vez de usar disposable. ¿Qué significa disposable? Desechable. Desechable. ¿Eh? ¿Cuál de esas sería? Reducir. La segunda. Take things you don't use anymore to these places. There are containers of different colors to make it easier for you. Recycling. ¿Cierto? The last one. With a little imagination, you can come up with new uses for many things. Nuevos usos para las mismas cosas. ¿Cierto? Me gusta. Acá tenemos oraciones relacionadas. Acá es de arriba. Miren esas. Tres oraciones. This is pronunciation. ¿Ya? Aquí dejamos de analizar. ¿Dejemos de pensar en ti esta palabra para allá para acá? Bueno, por supuesto que veamos lo que significan las oraciones. But this part is pronunciation. ¿Ok? Attention with that pronunciation. Take a look. ¿La tengo yo? ¿Qué significa? Eso es lo que necesito de hacer. Yesterday, I went to the supermarket and I used my hand as data instead of a class sequence. ¿Nada nuevo a oraciones? ¿Está bien todo lo que significa oraciones, cierto? Sí. Perfecto. I listened on the phone. Sorry. I listened on the radio, that supermarkets will not give out as a class anymore. ¿Entiendes? ¿Quién escuchó la radio? Yo he escuchado en las radio y se los pronunciaba en las manos. Espérate, 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 espérate. ¿Cierto? ¿Y después? Ahí sí, porque si tú le quieres, yo... he escuchado la cámara con la palabra pero no puedes meter la palabra donde existe la cita entonces yo escuché es que lo que pasa es que eso existe y lo vamos a ver después pero más adelante y eso requiere otra habilidad otra cosa gracias ya estamos en pronunciación ahora Jorge te perdiste harto ya I listened on the radio escuché la radio que en los supermercados no darán más bolsa de brancas ya no darán más bolsa de brancas de hecho esta palabra en imóvil nos vamos a poner como ya yo compré cierro 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 open the windows por favor ah con los palitos perdón ponen los palitos la tercera the third one if you printed only one side of the paper you can use it on the other side patita no no usted diga es aquello amiga mía voy a tener que presionar mucho el que sabe que si no lo presiono en general no 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 se pone en esta fila yo sé que usted quiere no quiere repetir no quiere que le vaya mal tengo que ponerlo por favor ya if you printed only one side of the paper print it what is printed lámina no todas esas cositas todas esas cosas así de manera que después va veniendo estudiando y se la aprende porque siempre se la aprende es la misma siempre es la misma es la misma es la misma y si no se la sabe ahora por eso no es la historia ni van a aprender no se me hagan el caso chiquillo aquí dice ah no impreso imprimir print una impresora printer muchas gracias se están ahogando los niños están muriendo imprimir eso es algo que está pasado si tú imprimiste solo tú puedes rehusarlo en el otro hay muchas empresas que están haciendo eso cuando los documentos no tienen que ser enviados afuera a otra empresa cuando son cosas internas ya un memo para allá un memo para acá colegio yo también trabajé en varias pero es que decíamos eso que que había ni unos altos de la mesa impresos no oscuro no que exprimían por el otro listo mientras menos comer usés primero vamos a recetar whatever pronunciación 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 tenemos tres palabras marcadas subrayadas y en negrita esas tres palabras son nuestros ejemplos ninguna de las tres se va a pronunciar igual a la otra y me refiero solo al final el eje o por eso creo que esto ya lo vimos una vez creo que ya lo vimos en la pronunciación es recycling miren estamos recetando tenemos use listen and train ya y lo que nos vamos a enfocar es en eso esto y eso ya ustedes saben que es esa B o L que sería tu palabra el caso pasado ya o sea a estos verbos tú le pones E B o T nos transformas en el pasado básicamente esa materia de la ficción hace tiempo pero primero this is pronunciation pronunciation esas tres cuestiones esas tres E D se pronuncian diferente ni una se pronuncia similar a la otra son tres sonidos distintos listen used listened printed como se me lo haces a ver o 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 ¿Qué significa la pronunciación de esa palabra en particular? Empúquense en la próxima letra, eso es lo importante, porque la otra palabra es como está en el diccionario, pero es el final, esto va a ser pronunciado en el uso. Este da acá, el EV del verbo listen, ¿cómo se pronuncia Fernanda Chan? Al final de esto, yo digo listen, el EV completo solo se pronuncia The, porque el verbo se dice así, listen, y este D, así, listen, ¿ya? Y el último, bueno, se pasa. ¿Qué dijo Grinker? Uno y dos, no, no, es D, es D, ya, delante. Bueno, en el último caso, el ED se pronuncia como ID. Detalle, para todos, el pasado ED nunca, nunca se pronuncia ED, nunca. Si usted tiende a decir eso, está mal. Lo más cercano es ID, como el printer, pero nunca printer, no es con E. ¿Ya? Puede ser una T, una D o ID, pero no otra cosa. Son tres pronunciaciones, nada más. T, D o ID. Depende de qué, ¿cómo sabemos cuál es cuál? ¿Qué? 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 ¿Qué Esto depende de cómo termina la palabra sin el E, la palabra original, el verbo original. En el sonido que termina, nos dice cómo se pronuncia la L. Primer caso, ese, el más fácil. La pronunciación IT. ¿Cuándo se pronuncia IT? Cuando el verbo original, hasta ahí, todos esos verbos van a estar presentes. Lo podemos ver con el pasado, pero no tiene que ver con eso. Estamos en el proceso. ¿Pero quién es que termina? Todos los verbos regulares que se les pone el E, son los de esos. Que terminan en T o en D, se pronuncia o en D. Javier dice querer, pero no de amar, sino de querer como material es querer todo el E. ¿Y cómo va a ser el pasado? Acabo de decir que se puede pronunciar de tres formas menos F. ¿Qué me dice usted? One F. ¿Cómo se pronuncia eso, Jorge? ¿Bien pronunciado? One F. Ahí sí. Perfecto. Esa es la pronunciación. ¿Ya? Termina el T. Pero con el T. ¿Cómo se necesita? Mi. Y el pasado va a ser? Mi. Mi. ¿Por qué se pronuncia así? Porque no puedo pronunciar una doble D. Need to do. Want. No. Need to. Want to. Y se nota. Segundo paso. El medianamente simple. Enfoquemos en el verbo listen. Tile D. Listen. El sonido en que termina el verbo listen. ¿En qué sonido termina el verbo listen? ¿En qué sonido termina el verbo listen? ¿En qué sonido termina el verbo listen? Listen. Nada más. Sigue de. Sin nada. Solo el verbo listen. ¿En qué sonido termina? Esa es una lecha. Estoy contando un sonido. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Esa es una letra en inglés. No. Esa es verbo termina el. En un sonido. No en una letra. Ya. Y acá tenemos que hacer dos procesos. Al principio quizás van a sentir que esto es ridículo. Yo lo encontré muy encha tenido cuando lo aprendí. Pero si era un proceso de aprendizaje lento, va a serlo. El sonido, la palabra listen. Es que termina el sonido. Háganle ese sonido. Que sería este sonido. Nada más que este sonido tiene ese sonido. ¿Cierto? Cuando ustedes pronuncian eso, así fuerte, lo marcan. Parece no de bien, por lo demás. ¿Ya? Vibra algo de su humanidad cuando lo dicen. No debería entrar en la lengua, tanto porque la lengua va detrás de los dientes que va a caladar. La nariz. Tápese la nariz y díganlo. El sonido, no se puede, 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 porque la hum es un sonido de la sal, por lo tanto, ahora la vibración sale por. Y por eso usted está abandonadísimo, puede decirlo. Por eso cuando usted es gargoso, resfriado, y quiere decir algunas palabras, no te sale. ¿Ya? Porque los sonidos N quedan medio pavos. ¿Ya? Como el sonido listen, estás en vibra, vibra, le presta vibración al sonido del lado. Y por eso se transforma ese sonido en D. Por eso la D se transforma en D. Porque esa vibra. Y eso ocurre con todos los verbos que terminan originalmente sin D, en un sonido vibrante. Ejemplo. A ver, no, Tone. ¿En qué sonido le pina P? EI. Porque es un sonido junto, ese no se vale. EI. Un sonido. Y todas las vocales, A, E, I, O, U, todas vibran. Todas. Entonces, el sonido vocal, se llama vocal porque vibra. Entonces, cualquier vez que termine vocal, el pasado se va a pronunciar played. Played. Con terminal. Played. Pero nunca played. Nunca ed. Played. Played. ¿Cuánto se llama? Cal. Cal. El último sonido del verbo col. Palárgico. Porque si no te pronuncio. Y llames y vibras cuando lo pronuncias. No por la nariz. Ese no es la sal. Escúchame. La M, la M, la Ñ y la M son las aves. Son las cuatro. El reto no sale con la nariz. ¿Ya? No vibra. Diga. Vibra la punta de la lengua. ¿Dónde está? Voy a ver para dar. Sonido vibrante. Por lo tanto, el pasado de col va a ser. ¿Cómo se va a pronunciar el pasado de col? Col. 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 Y le pone una B. Col. I called you yesterday. I called you yesterday. Que ya había ayer. No me cante. No tengo ningún número. Digo que me. ¿Ya? ¿Se entiende? Sonidos vibrantes. Sonidos vibrantes en las comunes. Make notes. Sonidos vibrantes en las comunes. Palabras que terminan en... Lo otro no tengo. ¿Cómo anotarlo? ¿Por qué? Porque son sonidos. No son letras. La letra de esto. Pero por ejemplo, la palabra que termina en... ¿Qué? ¿Qué pronunciación? Es que esa pronunciación se cría con una G. Una tema. Pero eso podría... No, porque... No, porque es no English. No. And that is not fanatics. Y a ustedes les va a quedar... Como raro. Porque sería como que yo inventé un símbolo nuevo que no. Porque en un diccionario este nunca lo va a encontrar. Es que se puede ayudar. ¿Ya? Pero ya tienen una idea. Y el primer caso, el tercer caso, acá el último... Esto se pronuncia Yusk. Como una T nomás. ¿Ya? Son... ¿Por qué son los que no vibran? ¿Y cuáles son las letras sonidos que no vibran? Por ejemplo... Walk. Si ustedes dicen walk. El sonido final es... Toquen acá y díganme si vibran. Compárenla con esta. Con este sonido. Vibran aquí, si no se nota. Se toca. Tiro vibran. El otro... Miren. Este sonido es el hermano de ese. Porque la única diferencia es que este vibra y ese no. Pero todo el resto es igual. ¿Ya? Como ese no vibra, el pasado de walk. Va a ser... ¿Cómo no se pronuncia a la ley? Sí se pronuncia ahí. En el caso de acá. Pero nunca se pronuncia R. Dijimos que... En ese caso debe se pronuncia así. A esta palabra... Póngale eso. ¿Qué le cuesta? Cuesta, caneta. Es terrible. Es difícil pronunciar eso. Listen. Listen. Esto tiene que sonar así. Y después se suaviza un poco y se hace más fácil. Tranquilo, gente. Porque la palabra suelta... ¿Verdad? Que tiene que sonar... Walk. Son... Walk. 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 Ah, se puso difícil la cosa. Walk. Ah, ahí le salió. Ahí le salió. Ya. Escuchen esto. Escuchen esto. Ya, está bien. Yo sé que cuesta pronunciar esas cosas. Es nuevo. Nosotros no tenemos palabras en castellano que terminan así. Entonces nuestra boca nos dice... ¿Verdad cómo se pronuncia esto? Deben votar. Ustedes deben votar. Y yo ya voy a volver. ¿Ya? Eh... La práctica se va a esto. Partiendo. ¿Ya? Ya sabemos que todas las... Nos tenemos que terminar en K. Toca. 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 Y el pasado es toca. Otra vez. Ask. El pasado es ask. Etcétera. Vergo que terminen en... Stop. Stop. Y el pasado es stop. 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 Miren. Stop. Terminan... P. La P es... Con los dos lados juntos. Stop. Y después suben con una T. Entonces... Stop. Stop. Cuenta. Debería haber empezado más simple, ¿no? No. ¿No? No. Es por... No. Ahí va a que ir. A ver. Porque nos ríamos la digo. Espérenme. Déjeme ver la hora. ¡Eh! 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 Tenía como tres páginas más planificadas para hacer... ¡Ay, Dios! Ahí está. Digo que no le ha de... Ahí ya te pasa. ¿Por qué? De repente el día no va a hacer... 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 ¡Papá. Sí. ¿Qué significa... Chris? Eh... No va a hacer... Sí. ¿Vos como que... no 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 esta palabra significa una un particular ahora dígamela en inglés no la resultaste ni una ni una a ver casi te faltó la vez no ahí te faltó la vez anterior a ver perfecto le salió el reflejo de la almera muy bien mira no me dijiste esa S te saltaste esa S si mire que fácil y la más saluda que tenés y la pronunciación vamos a tener que hacerte una pronunciación chiquillos esto es una ventaja que tienen las damas sobre los varones eso está sencillamente comprobado las damas tienen una mayor habilidad lingüística que los varones por eso las damas tienen una facilidad para la pronunciación y por eso es del copa ella camisa todo va de la mano todo va de la mano la mujer tiene mayor actitud lingüística que los varones eso es una cuestión natural ya entonces que a la cata le salga no es novedad para mí para mí no ya porque tienen la facilidad de hacerlo más que uno uno tiene que practicar lo puede hacer uno lo logra hacer mejor que las mujeres sí pero con mucha práctica las mujeres les salen más naturales hay un grupo de palabras grupo de palabras que terminan sp y cuyos plurales siempre se pronuncian así como en crisps crisps entonces uno tiene que aprenderse esa pronunciación porque aprendiéndose por ejemplo esta cualquier otra palabra que termine así va a ser fácil de pronunciar porque ya sabemos la base si no le sale mira a ver ahí le salió le pido que le salió a ver vamos bien vamos bien a ver no ahí le puso crisps no le puso un i y abajo con la afuera ese crisps imagínense hay un perrito un cachorrito un chiquitito como le llaman para que venga a jugar no sabe el nombre como no mira 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 Matías lo que el Matías hizo el Matías está diciendo esto el Matías está diciendo esto está diciendo esto ya después cuando yo le diga que le pronuncia está toquera usted abra eso a ver quien nota se saca usted también ya cuando yo le haga preguntas de pronunciación usted silba a ver quien nota le pongo ¿Cómo la iba a estar reviendo? Como he llegado todo el tiempo ¿Cierto? Y luego lo tomas Y luego está Esa de los plurales Y de pronunciación y de los todos estos problemas Porque no estamos fundados, es la más fácil Por eso, porque todos Algunas habíamos hecho el Entonces todos podemos hacer el SPS Pero cuando llegamos A palabras como ¿Qué es eso? Disco Ajá, disc, ajá, drive En disco duro, por ejemplo ¿No sirve decir discos? No Cuando manejar esta Esta ya sale al filo Discs Alarguen la primera S Perfecto ¿Ve? A ver usted ¿Está pasando por qué hora? ¿Discos? Discus ¿No? Ahí está Se está poniendo una vocal Entre la cara S Y tiene solamente la S Discs Perfecto ¿Ve? ¿No puede estar nada? ¿Usted se me da a su tonión? Discs ¿Cómo? Discs Discs ¿Me hablan? Listo Listo, le salió Muchas palabras Comparten la característica Del SKS En plural ¿Y cuál es lo más difícil de todas? La tercera No La que te voy a mostrar Obvio ¡Nah! Un científico No Varios Scientists Casi Le faltó la S final Para que viene la T Pero después hay que hacer otra S Hay dificultad de más Pero sí Ya Ese era un paréntesis Con otro tipo de pronunciación Que también nos causa así como Entretenimiento a veces Esto está en el libro La pronunciación de lo que tenemos acá Las tres categorías Categoría abajo Use Categoría abajo Listen D Listen D D Y Categoría Reprinted If ¿Ya? Las tres categorías que están allá Estos verbos de acá ¿Dónde van? You Separate Decide Háganlo Yo voy a pasar la lista Por mientras I'm going to call the roll I'm going to call the roll Ah, pero es fácil Ah, es fácil Hazlo con, hombre Mira si la prueba La prueba escrita Al menos estaba fácil No, no, tío No 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 La prueba escrita Estaba fácil Hay siete No De la casa No De la casa En la casa En la casa Claudia Claudia Sofía Qué lindo nombre La Claudia Julie No aparicio Aperici para la pura prueba Pedro Agustín estaba ahí Catita está acá Martina Cabezas No Milena Ahí está la Milena Presente Hello beautiful Achilles Esteban Cayupe Ahí está Presente Hello Juan Coluna Scarlett Antonia Scarlett Antonia Necesito que venga Gracias Antonio Duarte Constanza Licelot Otra más que aparece La pura prueba Jorge Jorge Matilda Figueroa Javier Iván Javier Iván Presente Aloncín Alonso Felicitaciones Acun siete En la prueba Javiera Paz Felicitaciones Acun siete En la prueba Caterin Felicitaciones Acun seis ocho En la prueba O creo por ahí Algo por ahí Taba Tamella No está Paulita Mendoza Si está Francisco Gabriel Montesino Salazar Estuvo tratando de Lentarse toda la casa No lo logró Nancy Morales Usted Usted va a tener que darme la prueba Elvin Muñoz Martina Muñoz Martina Nilund Sergio Arturo Juan Alberto Juan Alberto Riviera Benjamín Quesada Ahí está Sebastián de Jesús ¿Se llama? Sebastián de las Mercedes y con chorretas Sagrada Corazón de Jesús Rorro No está Rorro Y si Le justificaron la prueba que llegó como diez horas tarde y no se la puede recibir Entonces va a tener un dos Son durante el día Usted me mandó el correo y le contesté de inmediato de manera que su mamá justificara el día si es que no se la acepta usted ve qué pena yo no tengo nada más que hacer ahí lo siento pero cinco minutos Ojalá Entonces así la citaríamos para la próxima semana que se van a dar las pruebas pasadas Si no simplemente no va a estar citada Sebastián Vicente ahí está Fernanda Antonia Matías Alejandro Martín y Isabela ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya Ah, 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 ah. ¿Terminaste por acá? Sí. Ya, vamos, por acá pelerón, pongan. No. No. ¿Estás bien? No. ¿Estás bien? ¿Pone una a cada una? Como a la izquierda, una a cada una. ¿Pone una a cada una? Sí, lo voy a decir. Ya. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Vamos, vamos! Ahí, ¿todo fue? ¿Todo fue? un poco de bullying no le hace más de bueno dígame ese bebo un presente sí contame contame en qué termina en te en pronunciación en qué termina en te te y d ¿dónde van? por lo tanto eso es pronunciación contame listo pronunciación es que eso ese es el punto tienen que para este ejercicio para este tipo tienen que tomar el verbo sin pasado y el último sonido no la última letra el último sonido es el que tienen que fijarse porque contame termina en e pero la pronunciación termina en t y eso es lo importante contaminante 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 go there clean vibra por lo tanto clean perfecto anoy 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 sin ed estoy sin ed anoy anoy oi oi son vocales oi por lo tanto el pasado va a ser anoy como listened anoy como played todas las vocales stopped stop y bueno tenemos acá marcada la letra el pasado de stop va a ser stopped pronunciación is only t stopped ya y luego wash wash pronunce shhh pero vibración por lo tanto stop use wash wash eso es la marca en pasado i washed my clothes yesterday i washed i washed my clothes yesterday ya que intento decir yo vi tele ayer i watched i watched si vi yesterday washed washed lavé washed vi pronunciación porque oye cuántas veces me han dicho i watched tv y no te he electrocutado cuando la baila en la tele digo yo si o no a más de uno le he contestado algo así ya un poco para que tengan también esa estamos en pronunciación tengo que aprovechar todo mmm contaminated buena palabra buena palabra ya oh 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 no no esta esta imagen miren esa imagen de ahí como se llama todo eso que hay en la playa No, en la segunda En esta No, pero en English ¿Cuál fue tu word en English? ¿Te la dije recién? Basura ¿Filtering? ¿Enunciar? Esta, así como Basura, está lleno de basura Por lo que te hecha Es como una palabra general Para que la tengan No, pero chiquillos, no vamos a seguir avanzando Porque esto viene con texto Texto, etcétera Así que no, no vamos a seguir avanzando en esto Llegamos hasta acá ¿Dónde estábamos? ¿Este? ¿En qué? ¿Qué tenemos agendado, perdón? Un proyecto de pronunciación Oye, ¿y por qué no? ¿Por qué no podéis dejar que la cata Se saque un 7 también? Oye, ¿no te fijaste que ella fue Para la pronunciación, ¿no? ¿Y por qué no va a tener la posibilidad También de hacerlo? No alcanza Estamos en la hora Quedan 5 minutos 5 minutos, ¿no? Tocan a las 45 Ya Presten atención a esto Esto es el otro libro Este es el libro de ejercicio Ya, en este caso La página 60 Dice Si ustedes se recuerdan Fue el mismo título Que teníamos En la lección del otro libro Del libro de color ¿Ya? Dice Listening Electric cars They created sounds To replace engine noises Yo no había pensado en este tema Desde ningún punto de vista Pero Aquí me enteré De que hay gente Que está tomando eso como asunto ¿Qué te pasa? Ah Los autos eléctricos No emiten sonidos Entonces pueden causar accidentes Porque la persona no escucha Que viene un auto Lo atropellan Bla, bla, bla Para eso Ellos están Poniéndole sonidos Pero todavía no crean el sonido Bla, 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 bla ¿Ya? Esto que está en esa página del libro Que les dije Tiene que ver con aquello Ahí tienen palabras ¿Tienen preguntas? Listen Puede Puede que incluya esto En el proyecto Oh, le digo Que delicia Descargué el del lado Mientras voy a buscar Sus pruebas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Track 24 Activity Book Page 60 Activities 1 and 2 Electric cars Get creative sounds To replace engine noise The world's top automakers Are increasingly offering more electric vehicle models This growth is expected to continue With more people choosing to hit the road With clean running electric powered cars But electric vehicles are also known For not producing another kind of pollution Noise They run on batteries instead of fuel And can operate in silence While many people might consider this a good thing Quiet cars can also cause problems The main danger is that people walking in areas Around electric vehicles Face a greater risk of being hit If they cannot hear the cars coming Governments in the United States and Europe Have recognized this problem So they have set requirements for manufacturers To add warning sounds to vehicles Operating on electricity Of course, one of the easiest solutions Would be for car makers To simply reproduce the sound a car would make If it actually did run on fuel Frank Welsh is head of technical development At Germany's Volkswagen And said that finding the perfect sound mix Is not an easy process The electric vehicle sound is its identity He said It cannot be too intrusive or annoying It has to be futuristic And cannot sound like anything we had in the past Welsh said Volkswagen's electric cars Will have special speakers designed to get attention The company is developing different sounds To correctly fit the size, make, and overall image Of each model, he added Unofficial from German competitor Mercedes-Benz Said the company had developed a noise For its new EQC model Nissan created in 2017 In an attempt to make one of its future electric models sing Mercedes-AMG offers its buyers High-performance vehicles that combine modern design With speed and power The head of Mercedes-AMG Tobias Morris Said AMG is currently working with the American rock band Lincoln Park To find exactly the right artificial sound A representative from BMW Group Said the sound is being developed for one of its vehicles A new electric Mini Estrobane, vice president of strategy and innovation at BMW's Mini Said sound is something that will greatly shape the car's identity Michael Fadenhauer is head of sound development For German sports car maker Porsche He told the company's official magazine That finding the right sound for a sports car is very tricky There is no E sound It has to be invented, he said Absolutely That finding the company I am not You are not You are not You are not You are not